¡Suscríbete al canal! Estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la base del grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Parece que llega el gol. ¡Esta mano le están diciendo que no a la pelota! ¡Atento con el pase! Se recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Herrera. ¡Hay chance posible acá! ¡Y ahí está rechaza la pelota! ¡Otra vez le se está quedando el balón! ¡Viva el remate! ¡Solvando bien a su equipo! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Centro al área! ¡Alejando la pelota! ¡Se frenó todo en la jugada! ¡Al piso! ¡Hay saque lateral! ¡Ven ahí en la recuperación! ¡Gol! ¡Entra solo contra el arco! ¡Gol! ¡Sigue el grito en la grada! ¡El primer gol del partido! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez y es que lo tenemos se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta o se quedó pasada un rechazo horrible, cuidado con esto Enzo Pérez ocasiona un empate tremendo bloqueo se está quedando sin recurso lo están apurando tremenda forma de llevarse la chimpomba ahí están filtrando la bocha el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado y bueno tenían prisa para arrancar el segundo tiempo Nacho Fernández andó en el centro bajó la pelota le queda, no es fácil diga adiós a la pelota le llega la pelota un compañero pero está complicado no tiene estado con otra vez el centro de empate a saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor porque las tenía todo consigo estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo un error que no se puede cometer en defensa y bueno como siempre se dice error cometido en defensa gol que te han hecho hay tablas en el marcador uno para cada uno la bocha del primer poste pero el cáncer ver muy seguro quedándose con la pelota ahí tratando de cuidar el balón si lo clava lo gana ahí está Colón ¿qué hizo este muchacho? apretó todos los botones le salió una joya vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso bueno si vemos la repetición fíjate que esa pelota primero pica y ahí nomás como viene le pega con tanta fuerza que puede pasar el gol aún tiene tiempo en el reloj ahora River mueve la pelota desde el medio con ganas de responder controla la pelota se va metiendo en campo contrario buena pelota metió todo terminó en buenas intenciones ya entramos en los últimos 20 minutos de partido por ahí por la banda hay una carretera no para de tocar la pelota este equipo así se quieren acercar al área posibilidad de la contra pero ojo supera bien la marca rechaza al arquero y sigue en juego se quedó con ella el arquero bueno le ha tocado fácil en esta la anterior fue un poquito más complicada la primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla lo llegaron a buscar pero sigue en juego y ahí les pega la pelota gol grosso señores vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno se acuerdan que había peligro pues ya no más estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman posesión recuperada se sacude la marca prepara la garganta ahí le pega gol y con esto me parece que ya estamos ya está todo listo se ha cocinado el arroz tres goles de diferencia y acá tenemos otra repetición de esta lucha tiempo cumplido con esto llegamos al final del partido uno de los peores arranques que se puede conseguir en este torneo con esta derrota esto es lamentable Fernando porque a nadie le gusta arrancar que se va a hacer que se va a hacer ¿cómo está summation